Larry Nassar, ex médico y confeso abusador sexual, se ha enfrentado desde este martes a los testimonios de más de un centenar de gimnastas de las que abusó a lo largo de 20 años. Se enfrenta entre 40 y 125 años de cárcel, sumados a los 60 que recibió en 2017 por diversos delitos de pornografía infantil. Una de las primeras, Kylie Stephens, tenía tan solo 6 años cuando Nassar comenzó a abusar de ella en los 90. Tras ella desfilaron los testimonios de 104 jóvenes, de niñas universitarias y su mayoría gimnastas, entre ellas la medallista olímpica, Ali Reisman. Otra de las víctimas fue Jordan Weaver, medallista de oro olímpica de Estados Unidos, y también habló el padre de Cassie Powell. My teammates and I were subjected to his medical care every single month at the National Team Training Center in Texas. He was the only male allowed to be present in the athlete dorm rooms to do whatever treatments he wanted. He was allowed to treat us in hotel rooms alone without any supervision. Alive, so you can live in fear, as you had inflicted fear, guilt and pain on these young women and families. Una vez que las pacientes llegaban a su consultorio, Nassar les empezaba a hablar para crear un ambiente de confianza y normalidad. Las hacía acostarse en una camilla y con sus manos empezaba a rodear sus áreas genitales, sin previo aviso y sin usar guantes quirúrgicos.